Hola, amigas y amigos, soy la diputada María de las Nieves García Fernández. Quiero compartirles mi preocupación sobre la utilización del Internet en las nuevas generaciones. Recientemente presenté en el Congreso un punto de acuerdo que exhorta al Instituto Estatal de Educación Pública para que se fomente desde la cultura básica de niñas, niños y adolescentes para prevenir los aspectos negativos de las redes sociales. Si bien es cierto que el Internet nos abre un universo de posibilidades, las nuevas generaciones se caracterizan por expandir las fronteras de la comunicación. Sin embargo, tomemos en cuenta que estos cambios conllevan también ciertos riesgos. Me preocupo cuando alguno de mis hijos o nietos utilicen una tableta o smartphone conociendo los aspectos negativos de las redes sociales. Como madre, como abuela, como doctora, me interesa promover en las mujeres y padres de familia las herramientas necesarias para estar alerta sobre el cuidado de nuestros hijos en el uso de actividades digitales y en redes sociales. Por ello, me sumo a la causa Los Hijos, Nuestros Hijos Seguros en Internet. Evitemos que nuestros hijos estén expuestos al ciberacoso, al material violento o sexual inapropiado. En nuestras manos está la de prevenir cualquier situación de riesgo. El objetivo no es prohibir a nuestros hijos el uso de las nuevas tecnologías. Por supuesto que no, sino de aprovechar su máximo potencial de una forma segura y sana para su desarrollo. Yo, María de las Nieves, los invito a sumarse a esta iniciativa informándose, hablando con sus hijos y tomando acciones para asegurarnos que estén navegando sanos y seguros en Internet. Muchas gracias. Gracias por ver el video.